La tumultuosa vida de O.J. Simpson, de miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano a estrella del cine y sospechoso de asesinato, cautivó a Estados Unidos durante décadas. El jueves, su familia anunció que Simpson, de 76 años, había muerto de cáncer. El 10 de abril, nuestro padre, Oriental James Simpson, sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Han pasado más de 28 años desde que Simpson fuese absuelto de los brutales asesinatos de su exesposa, Nicole Brown Simpson, y de su amigo, Ron Goldman. La acusación tenía muy claro el motivo del crimen. La mató por celos, la mató porque no podía tenerla, y si no podía tenerla, no quería que nadie más la tuviera. Míticas fueron las imágenes de Simpson probándose unos guantes ensangrentados durante el juicio y la persecución policial de más de 45 minutos a bordo de un Ford Bronco Blanco. Más adelante fue declarado culpable de robo a mano armada y secuestro en Las Vegas y sentenciado a 33 años de prisión. Tras cumplir nueve años, fue liberado en 2017. Ya cumplí mi condena, solo me gustaría volver con mi familia y amigos. Lo creas o no, tengo algunos amigos de verdad. Independientemente de cómo se le recuerde, si como deportista o acusado de asesinato, O.J. Simpson fue una figura influyente en la cultura estadounidense del siglo XX. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.